¡Hola, hola! ¡Hola, hola! O sea, iba mal la conexión, tiene que ser por culpa de alguien Porque cuando juego solo O juego ahora mismo con Felizar Solo éramos dos La conexión es que va de lujo, pero cuando jugamos más Bueno, aquí podéis ver como le hago la 13-14 Hago como que no le he visto, me voy Tarda un año en salir, tal vez el año en salir Pero al final sale Y bueno Quería deciros que llevo Jugando Al Call of Duty eso Pues una semana y que hasta que ahora mismo No he disfrutado, porque Porque no, porque la conexión es que iba muy mal Se nota clarísimamente que te vean antes Todos los uno contra uno los pierdo O sea, exagerado, ¿sabes? Contra gente que a lo mejor tiene ratio negativo Te miras todo el equipo rival, todos tienen ratio negativo De repente a ti te matan siempre Cuando vienes de jugar todos los Call of Duty con buenos ratios O sea, que no es anormal Pero ya os digo que cuando juego solo o juego con poca gente La verdad es que va bien Simplemente pues como debe ir La racha de bajas que tenía aquí era porque ya había Llegado al nivel 55 aproximadamente creo Y ya tenía que hacer prestigio Y me puse drogadito total El ataque relámpago El helicóptero cultivo este Y los perros Así Ahora mismo estoy en el primer prestigio Ya ya también llegando al nivel 55 Y cuando llegue pues Tengo dudas Me gustaría comentar Y vosotros que opináis Entre perros y enjambre ¿Qué os parece mejor? Porque un colega mío se sacó el enjambre Y mucha droga el enjambre Se cargó a 19 me dijo él No sé si fue la verdad Los perros ahora cuando lo saque Pues ya se verán más o menos cuántos matos La verdad es que mata bastante Pero la verdad es que el enjambre Cuidado que me está tentando de cogérmelo también Aunque ahora mismo pues Cuando no llegas al nivel 55 Lo que llevo es UAV El ataque relámpago Y el avión furtivo nada más No llevo gran cosa Pero bueno Cuando llegue a niveles altos Pues sí que me pondré O perros o enjambre Digo yo Porque la verdad es que cuando me puse perros No pude disfrutarlos mucho Porque hice rápido prestigio Pero tiré cuatro perros a lo mejor en cinco partidas ¿Sabes? Que tampoco era muy muy complicado Y yendo a sacos Sin... Vamos sin problemas Pero bueno Lo que quiero es eso Que me comentéis vosotros Que os parece mejor Si enjambre o perros Y ya iré Y ahí ir probando y tal Viendo cuál mata más Y nada Pues en general Disfrutando del juego ahora mismo Ahora sí que sí Lo que tengo que probar es jugar otra vez De nuevo grupo de seis De cinco o seis A ver si realmente va Porque cuando juegas grupo de cinco o seis No sé si os pasa a vosotros Pero al empezar la partida Te da un lagazo Aparece el cable ese Como que se está desconectando Y a lo mejor si estás jugando dominio No te llega ni para capturar la primera bandera Porque tú estás con lag Mientras con los demás siguen pa'lante ¿Sabes? Bueno como veis estoy jugando a baja confirmada Que la verdad es que cuando confirmas una baja La barra de racha de baja es que sube Pero como la droga O sea es impresionante Matas a alguien Matas a un par Coges una chapa Y es que yo creo que ya tienes el UAV Ya con el UAV empiezas a ver la gente Tal Que la verdad es que el UAV por cierto Es un poco asqueroso Porque En todas las partidas El rival A lo mejor hay partidas Que el rival tiene UAV todo el rato O sea UO enemigo en línea UO enemigo en línea Y si te tiras todo el rato Que la verdad es que Coger fantasma Mira aquí ya me he sacado los perros Cogiendo la chapa A ver los perros Cuanto matan Creo que mataron bastante bien Pero bueno Ya me he perdido No se que mierda se estaba diciendo La verdad Bueno aquí comete un error De ir a por el paquete Que estando en el medio Si estás en el medio Y más un paquete Que van a ir a por el Mejor dejarlo O sea No lo intentes coger Porque es tontería Cuantos matan los perros Más o menos Y bueno pues eso Ahí estáis viendo A los perros Dando por culo Lo que estaba diciendo Era lo de fantasma Lo de UAV Pues Es que UAV O sea Cogerte fantasma En esta calotuta Y no lo veo tan guarro Por lo menos ahora Al principio Porque luego más adelante Digo yo que no todo el mundo Se ve que era UAV Luego todo el mundo Era en plan Muerto de hambre Se cogerá las rachas altas Y no cogerá tanto UAV Pero ahora mismo Es impresionante La de gente que tiene UAV puesto Y los rivales Se lo sacan constantemente Entonces Fantasma no me parece tan guarro Por lo menos ahora Lo que si me parece guarro Es algo que he probado Que quería comentaros El tema de De la Bones in Betty Y las Claymore y demás Hay una opción De abajo del todo Que te deja elegir Para cogerte dos O sea Dos granadas Dos Claymore Dos Bones in Betty No sé como se llama exactamente Pero yo lo he probado Tengo una clase creada Que es con la FAL Que es un arma semiautomática Que es que está de Está de una dopada O sea Yo con la FAL Sobre todo a larga distancia Que disparas una vez No es automática Pero A lo mejor disparando una vez Me he cargado a gente Solo de un disparo De una bala con la FAL A media larga distancia O sea Impresionante Porque Ahora mismo las armas más dopadas Vale Son los subfusiles Y eso se entiende Pero a media larga distancia La FAL Es acojonante O sea Probarlo Entonces tengo una Una clase En plan Muy droga Con la FAL Y luego tengo dos Bones in Betty Entonces Las Bones in Betty Dejas dos por ahí Y es que se pueden comer Fácilmente las dos La gente no lleva Lo de Lo de ver Las Bones in Betty O desactivarlas O tal Y es increíble La de Bones in Betty Que se come la gente Yo he incluido Cuando los rivales La ponen también Me como bastante Pero es que si encima Te pones dos Es una droga Eso Eso sí que es A lo mejor ir de guarro Tengo una clase Bastante guarra Por así decirlo Y entonces La Bones in Betty Es bestial Y encima Te pones dos Bones in Betty Y te pones por ahí A apuntar de lejos De media larga distancia Con la FAL Que los matas en nada Y es que Muchísima droga De verdad Ya os lo digo La primera vez que me lo puse Hice 40 bajas En un bajo confirmada Con la FAL Y con la Bones in Betty Porque es bestial La gente se las come De una manera Sobrenatural Entonces ya os digo Que me parece más guarro Ir con dos Bones in Betty Que con Fantasma Ahora mismo en este juego Porque siempre la gente dice Ah es que vas con Fantasma Es que eres un novato No sé qué Pues no me parece tan guarro Si es que te están tirando Oves todo el puto rato Es que es un canteo A mí no me gusta estar Todo el rato Que me vea el enemigo En el radar O sea Pues no me sale De los huevos Y si vas con Fantasma En este COD Si vas con Fantasma Y estás quieto Vas a salir en el mar Entonces yo cuando utilizo Fantasma Precisamente es Para ir a por la chapa Para en dominio Ir a por la bandera Sin que me vean No para guarrear en una esquina Porque tú puedes usar Fantasma Como en Warfare 3 Que usaba la gente Fantasma Se quedaba en una esquina Quieto esperándote O puedes usar Fantasma Para aprovechar Y ir a por la bandera Y ir a por la chapa Sin que te vean ¿No? Pienso yo Vamos Bueno Y luego Como subfusil Quería comentaros Que el que más me A ver La gente habla mucho Del vector este O el vector O como se llame Y el MSMC MS no sé qué Pero de verdad La MP7 Que viene desde el principio Es una dopada O sea La gente dice No es que esta MP7 Viene de la primera ya Y no es como en Warfare 3 Yo creo que está muy dopada De verdad Os lo digo Hice prestigio con ella ya Porque Ya sabéis que podéis hacer Prestigio con las armas Para ponerle el emblema Y demás Hice prestigio con esta No tenía ningún accesorio Se me puso de cero de nuevo Y sin accesorio Sin empuñadura Para precisión Sin silenciador Ni nada Matando Pero exagerado La MP7 Mira que bien pongo aquí El C4 Exagerado O sea La MP7 O sea que de subfusiles Me quedaría con esa Con fusiles De momento La FAL Aunque no sea automática Que a mi no me gusta La semiautomática Ni nada Pero es que la FAL Es bestial Tengo que probar Los últimos fusiles Porque ya os digo Que cuando estaba En los últimos niveles Hice prestigio Y no he podido probar Las armas a pie Y bueno Como siempre Deciros que en mi canal Me gusta como estáis actuando Estáis votando Estáis comentando Así que seguir así Y me comentáis Vosotros vuestras armas Vuestras ventajas que llevéis Y ya decirme Si preferís enjambre o perros Y ya iré probando Nada Voy a subir más vídeos Subiré Momentazos Cabreos Lives Comentarios Ya sabéis De todo un poco ¿Vale? Así que nada más Pues nos vemos en el próximo vídeo Chavales Hasta otra Chavales Chavales